Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Huayacán. Mi nombre es Giselle Jerez y les presento los titulares del día de hoy. Papa Francisco llama al diálogo en Colombia. Sector camionero se levanta de la mesa en negociación con el gobierno nacional. Llega a Tunja la Reciclatón Institucional 2021. Se suspende el proceso de alternancia educativa en Boyacá. Médicos Tunjanos piden soluciones colectivas. Iniciamos este flash informativo con noticias de nuestra Iglesia Católica, pues en un mensaje pronunciado este domingo 23 de mayo al finalizar el rezo del Regina Coeli en la fiesta de tentación, Pentecostés, el Papa Francisco volvió a manifestar su cercanía hacia el pueblo colombiano, haciendo un llamado a seguir el diálogo y a evitar también cualquier actitud que atende contra la vida humana. El fin de semana durante la fiesta de Pentecostés, el Papa Francisco se volvió a pronunciar sobre la crisis social que atraviesa Colombia en medio del paro nacional y manifiesta su cercanía al pueblo colombiano, pidiendo orar también por esta nación. En esta solemnidad de Pentecostés rezo para que el amado pueblo colombiano sepa acoger los dones del Espíritu Santo para que a través del diálogo serio se puedan encontrar soluciones justas a los múltiples problemas que sufren, especialmente los más pobres debido a la pandemia. Según el sumo pontífice, es vital que se establezca un diálogo serio para encontrar una solución al conflicto y que se defienda el derecho que tiene la ciudadanía de manifestarse pacíficamente. Exhorto a todos a evitar por razones humanitarias comportamientos dañosos para la población en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. Unidos a este llamado, los obispos de Colombia invitan al diálogo nacional y subrayan el dolor y la pobreza que está dejando a su paso estos brotes de violencia en el país. Existen que es importante perseverar y creer en el diálogo. Necesitamos creer en la fuerza y el poder que tiene el diálogo que conduce a negociar de manera eficaz, transformadora, los aspectos más importantes que leen respuesta a los grandes clamores de nuestra sociedad. Finalmente, animan a toda la comunidad católica para que se mantenga la oración, implorando de Dios la sabiduría para quienes tienen en sus manos llegar a una pronta negociación que ponga fin a esta crisis que vive actualmente nuestra nación. Un grupo de representantes del sector camionero se levantó de la mesa de negociación con el gobierno nacional, en donde buscaban llegar a acuerdos para ponerle fin a los bloqueos que se han presentado en varias vías del país. El pasado viernes 21 de mayo se tenía programada una mesa de trabajo con el sector de transportadores que se declaró en paro el 3 de mayo. Dicha reunión contemplaba estudiar un pliego de 27 peticiones y antes de iniciar se estableció entre las reglas del diálogo que los asistentes no tuvieran celulares y que no hubiese grabaciones. Propusimos unas reglas del juego muy claras. En la medida en que se trataba de ver un petitorio de 27 peticiones, teníamos una presentación de más de 40 filminas, tacando tema por tema, precisamente para que fuera una reunión de trabajo. Y la primera regla del juego fue entregar los celulares, la ministra la primera que lo entregó, y no filmación, en la medida en que era una reunión de revisión exhaustiva de un pliego complejo y largo. Y lo que se requería, obviamente, era la dedicación absoluta a trabajar los temas del sector y la atención en trabajar los temas del sector con una presentación y propuestas muy concretas del sector. Desafortunadamente, un grupo, tres de esas asociaciones, decidieron que bajo esas condiciones no consideraban que existieran garantías, a pesar de que, les insistimos, es que al final de la reunión cada quien podría hacer las declaraciones a que hubiera lugar con toda la libertad. Dichas reglas de juego no le gustaron a algunos miembros del sector camionero quienes decidieron levantarse de la mesa y retirarse, argumentando que ese tipo de procesos deben ser transparentes ante el pueblo transportador y, sobre todo, ante el pueblo colombiano. Queremos darle uniforme a las bases transportadoras que nos hemos retirado de una mesa que había convocado la señora ministra de Transporte. Y nos retiramos porque nos pusieron dos condiciones. Una, que nos retiraban los celulares y dos, que no transmitían la reunión como se venía haciendo. Al cambiar las reglas tomamos la decisión de retirarnos porque nosotros nos debemos a las bases y estos procesos deben ser transparentes ante todo el pueblo transportador y, sobre todo, ante el pueblo colombiano. La mesa de negociación estaba contemplada en llevarse a cabo con la presencia de diez asociaciones y la ministra de Transporte, pero tras el retiro de tres de ellas, las siete restantes decidieron no continuar con la reunión. Si las cosas son transparentes, ilegales, ilegales con el sector transportador, ¿por qué negarnos el derecho a informar a aquellas personas que están en los puntos de concentración? No. Entonces, exigimos respeto para los camioneros que están en este momento esperando soluciones. Aquí no estamos nosotros pidiendo limón ni venimos a negociar nada. Aquí venimos a exigir el cumplimiento de un pliego petitorio que ya es ampliamente conocido y eso no lo vamos a permitir. Tras la cancelación de la reunión, tuvieron que reagendarla para el día de hoy en horas de la tarde, en donde hicieron presencia a todos los gremios del sector transportador, la ministra de Transporte Ángela Orozco y el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Llega a Tunja la Reciclatón Institucional 2021, un espacio para que las instituciones tanto públicas como privadas de la capital boyacense puedan empezar a implementar acciones en pro del medio ambiente. Esta es una iniciativa de la Semana Ambiental Boyacense y la Administración Municipal. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, los empresarios tunjanos tendrán la posibilidad de reunirse y emprender acciones conjuntas en pro del medio ambiente a través de la Reciclatón Institucional 2021. La Asociación de Recicladores de Tunja, Recitunja, invita a las instituciones del sector público y privado para que se vinculen en la tercera reciclatón. Separa tus residuos como cartones, periódicos, plásticos, todos limpios y secos, los cuales se recolectarán a través de una ruta diferencial. De esta forma, todas las instituciones, tanto públicas y privadas, que tengan sus sedes en Tunja y que deseen participar, podrán hacerlo de manera completamente gratuita el próximo miércoles 2 de junio, en jornada continua de 8 de la mañana a 12 del mediodía. La idea es incentivar a los diferentes generadores de residuos de nuestra ciudad a participar en estas actividades que fomentan el cuidado, la responsabilidad y la educación ambiental. Es totalmente gratis y las inscripciones estarán abiertas del 20 al 30 de mayo. Los interesados podrán postularse hasta el próximo 30 de mayo diligenciando un formulario publicado en las plataformas digitales de la Semana Ambiental Boyacense y la Alcaldía Mayor de Tunja. Participar es muy fácil, lo único que debes hacer es diligenciar los datos que te van a pedir en el formulario de inscripción que vas a encontrar colgados en la fanpage de la Semana Ambiental Boyacense y en la Alcaldía Mayor de Tunja. Los datos que te van a pedir allí es el nombre de la institución, la dirección, el correo electrónico, el número telefónico. No se te olvide de inscribirte. Esta iniciativa nace con el objetivo de incentivar a todas aquellas empresas que por su naturaleza generen residuos y poder fomentar la responsabilidad y el cuidado ambiental. Vamos a unos mensajes de interés y volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. ¿Te perdiste de algún programa de Tele Santiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Tele Santiago Tunja y YouTube como Canal Tele Santiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com Y en la aplicación de Tele Santiago Tunja para dispositivos Android. En Tele Santiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Tele Santiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Tele Santiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Tele Santiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la cordillera oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con honor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje, recorreremos la historia a través del camino de los siglos por el departamento de Boyacá. Glorioso Patriarca San José, animado de una gran confianza en vuestro gran valimiento, a vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre putativo de Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialísimamente en la hora de mi muerte, y alcanzadme la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Amén. Gracias por continuar en sintonía con Dele Santiago Noticias. Debido a la emergencia de la red hospitalaria del departamento, aún en la actualidad a causa del tercer pico de la pandemia, el Ministerio de Salud autorizó a Boyacá el cierre preventivo de las instituciones públicas y privadas que estaban operando bajo la modalidad de alternancia académica. Atendiendo la realidad epidemiológica por la que atraviesa el departamento al nivel de ocupación y a la rápida propagación del virus, se autorizó la suspensión de la alternancia educativa en las instituciones públicas y privadas de los 120 municipios no certificados de Boyacá. Atendiendo la autorización del Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación Departamental, junto con la Secretaría de Salud de Boyacá, a través de la circular 058 del 21 de mayo del 2021, hemos resuelto suspender el proceso de alternancia en las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Boyacá. Ello atendiendo a la realidad epidemiológica que atraviesa el departamento de Boyacá al nivel de ocupación de camas UCI y a la rápida propagación del virus. El departamento está atravesando por lo más duro en el tercer pico de la pandemia. Por tal razón, y ante la petición de docentes y directivos, se tomó esa decisión. La medida empezó a regir desde el día de hoy, 24 de mayo, e irá hasta el próximo 4 de junio. Cabe recordar que esta medida aceptó a los internados, en especial al del municipio de Cubara con la comunidad indígena. Esta medida de cierre preventivo de nuestras instituciones educativas se extenderá desde el 24 de mayo hasta el 4 de junio de la presente anualidad, aspecto que podrá variar de conformidad con el comportamiento epidemiológico de nuestro departamento. Situación que será verificada por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Tunja dio a conocer mediante un decreto que el servicio educativo, tanto en instituciones educativas públicas como privadas, se deberá realizar bajo el esquema de alternancia sin presencialidad, desde hoy, 24 de mayo, hasta el próximo 1 de junio. Mediante decreto 203 del 23 de mayo, ha determinado que el servicio educativo entre el 24 de mayo y el 1 de junio se realice bajo el esquema de alternancia sin presencialidad, acudiendo a la educación remota, al apoyo de las tecnologías de la información. Son criterios científicos emanados y respaldados por el Gobierno Nacional y buscamos proteger nuestra comunidad educativa, generar condiciones de servicio seguras, confiables. La presencialidad volverá siempre y cuando los niveles de ocupación de UCI bajen y sea conveniente que los niños, niñas y adolescentes puedan retomar sus estudios en un salón de clases. Nos prepararemos para reasumir la presencialidad cuando los niveles de las unidades de cuidado intensivo de ocupación sean distintos, pero mientras tanto seguimos con fuerza desde la ciudad del aprendizaje haciendo educación desde casa y construyendo ciudadanía. La invitación es para que los rectores, docentes y administrativos de las instituciones educativas continúen garantizando la educación en casa, haciendo uso de las tecnologías que tienen a su alcance y así salvaguardar la vida de los estudiantes evitando contagios masivos por COVID-19. Finalizamos el flash informativo con un mensaje muy especial del sector de la salud, pues un grupo de médicos internos de Tunja hacen una reflexión sobre la realidad del país y alzan su voz pidiendo soluciones colectivas en cuanto a la salud pública de Colombia. La vida es el discurso que se está peleando en las calles. Desde nuestra profesión que nos lleva a ver la vida con el máximo respeto. Hoy como médicos internos alzamos nuestra voz de inconformidad en un país que clama en medio de la violencia de la inequidad, de la violencia de género, de las reformas inequitativas y mal estructuradas, de los abusos de la fuerza pública, de la decadencia de la salud mental de sus habitantes, de las condiciones precarias de vida de algunas poblaciones. Pretendemos devolver las miradas a asuntos que van más allá de las puertas del hospital, que configuran los determinantes sociales que son los que finalmente modelan los procesos de salud y enfermedad. Nos referimos a asuntos de salud pública y políticas públicas, porque el manejo de una pandemia no solo compete a la medicina. Por eso mismo nos ocupan los derechos humanos, en el ámbito cultural, ambiental, la educación, la población en situación de pobreza y desnutrición, el mal estructuramiento a nivel de salud pública que ha existido en nuestro país incluso antes de que hubiera una pandemia, que nos ha dejado asfixiados antes de llegar al 100% de ocupación de las UCI. El sentido humanitario de la medicina jamás nos permitiría ser indiferentes ante la vulneración de derechos humanos. Por eso hoy y siempre que se ve amenazada la vida y la dignidad humana, alzaremos la voz. Nos causa valor la muerte de los manifestantes, firmantes, líderes sociales, negros e indígenas, jóvenes masacrados, mujeres abusadas, policías heridos y asesinados, la muerte de médicos, médicos internos, auxiliares de enfermería, enfermeros y enfermeras, y personal de la salud en general. Pero también el aumento de los contagios, el colapso de las UCI y la muerte de cada uno de nuestros pacientes. Hoy pedimos al Estado que la salud sea vista desde un enfoque integral, que agilicen procesos de diálogos y conservación. La detención de la legitimación de la violencia. Porque ya no resistimos el acelerado número de contagios y el macabro conteo de muertos. Requerimos una reforma de orden económico y en salud, que garantice tanto nuestros derechos como los de nuestros pacientes. No necesitamos más aplausos. Hoy pedimos soluciones colectivas. Estamos comprometidos con la honra y con la vida. Esta ha sido toda la información en este Flash informativo. Les recordamos que pueden tener acceso a todo nuestro contenido a través de las plataformas digitales y en nuestra señal en vivo a través de www.canantelesantiago.com. A todos ustedes, buen resto de día. Gracias por ver el video.